¡Suscríbete al canal! 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 Francia Por que la horda Uff la horda Suecia va a capitular dentro de nada Eso lo veo venir Mi problema es la Horda de Oro Está tomando un fuerte Y varias zonas Poco importantes pero que son Claves Polonia se rinde oficialmente Sabes Polonia me importa un cacahua de tu rendición Hasta que yo quiera Hasta que me des lo que yo te voy a pedir Hasta ese momento Me interesas Pues te lo das Eso es algo Supresivo Humillar no me interesa Reparaciones de guerra si me interesa Dinero me interesa Un poquito Por que tengo tanto Ah por todo lo que le quite No Tampoco Espera un 100% Vamos a pedirle esto Vamos a ver si Rompe con Bohemia No Algo poquito no lo veo Nada por aquí Nada por acá Troki para Rusia no me interesa Karakovia no me interesa Son 258 de administrativo Que no tengo Coalición Coalición de la Suda Eh Si esta bien Vamos a firmar paz con ellos Conquisto mi misión Lo cual me ayuda a reducir la autonomia mas rápido Entramos muchos en el exilio pero eso es fácilmente Me va a sellar a un burro Voy a esperarme Bien vamos rumbo a Rumbo a donde Rumbo a la Horda Yo creo que si vamos hacia aquí Y después A tomar este fuerte Parece que se se caiga No se se va a caer ya A tomar la Horda Si Si O va para allá No va para allá en la Otomano Ah Saboya Bueno vamos Vámonos para el norte Vamos a tirar para el norte Estoy muy pendiente de esto Porque esto va a ser Clave Muy clave Si No se caiga esto Sucia se debería estar rindiendo Y cerramos Otro frente Un frente gigantesco con Rusia Aunque va a gustar el frente de la Oro de Oro Que se lo voy a encargar a Rusia Eh Y iremos viendo Vamos a ver los núcleos Puedo crear alguno que otro Si No hace falta crear uno Si No hace falta crear uno Una Prusia muy grande Me enorgullezco de mi Prusia No lo voy a negar Ya les voy un poquito lento Bueno Han pasado 100 años de juego Aunque eran más de 200 Muy probablemente haga lo que hice con Polonia Que es llegar al punto de los logros Eh Que a lo mucho es en la tecnología 20 Cuando puedo fundar Alemania Y después haga un Todo lo demás Hasta el 1820 Me lo aviente En ¿Cómo se llama? En Fuera de cámara Y Ya al final traigo un episodio especial Con el Timelapse Y con El El final Muy probablemente Ya para cuando estén viendo esto Ya haya salido el nuevo DLC de la Europa El Leish Como así se le dice ahorita Que son los Han salido apenas los Pero guarda que estoy grabando Esto es Enero Ustedes esto lo van a estar viendo en Hice un parón en febrero Para dar una semana Para reacomodar el canal Este Los aplasto Le damos más autoridad local Eh En febrero hice un parón Esto ustedes creo que lo van a estar viendo en marzo Yo esto lo estoy hablando a finales de enero Creo que lo van a estar viendo en marzo Si no me falla El cálculo Espero que no me esté fallando ¿Dónde está mi ejército? Que no lo veo Ah Aquí va Oh bien Vamos a eliminar franceses ahí Eh Regreso un momento Regreso en un segundo Ya que cambie en la fecha Eh Bien ya estoy de vuelta Vamos a continuar Estaba empezando hacia Francia Lo cual Oh bien Un regalito de 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 papilla Vergo Vergoña Aquí Faltó 61 Puntos Apasallar Hamburgo Buen Bueno Nada me lo voy a comer Es que no me voy a vacillar a Hamburgo Es una tontería Hace el sur Por favor Hace el sur por favor A Hainaut no Ah que va Plan de esto Eh ¿Cómo vamos con esto? Rusia Austria Suecia Dinamarca Un Habsburgo No Está Mal Austria Un Tudor Dinamarca Un Vítal Back Hungría Una Guerra de sucesión y va a haber una guerra de sesión decía austria prusia tradicionaría yo a usted para irme con una pegu tenemos los alejos que tengo tomado con probablemente me quede con el otomano muy probablemente y desde le tiré a la basura austria pero ya el tiempo logró mejoramos relaciones al tope su colmo está por caer más que caiga este hombre va a firmar paz a lo mejor no lo aseguro no lo aseguro ahorita lo que sigue sería la orden de san juan se metió en la católica o es vas a ayudar a alguien creo que se metió verdad si están metido en la católica pues que sufran los ingratos esto pasé acabo de pasar vamos a pasar esto la que sigue es la mejor de todas me va a dar más odadesca más voy a hacer reclutamiento y me va a dar un poquito más de cosas perdón por dejarlo solo un momento aquí hay mucha tropa concentrada creo que cayó mi general verdad me suena que sí y no tengo para hay aquí gente que está en la guerra una base impostiva en Poznan perfecto vamos a retirarnos a Utrecht para colocar un general y voy a hacer Lieja mejor en vez de Francia voy a hacer Lieja que lo veo más estable se están tratando de liberar Italia pero están dejando que el centro alemán esté siendo tocadísimo Suecia está partiéndole la cara a Dinamarca lo cual no me agrada ¿quién se rinde? Augsburgo a ver que quede claro que tu paz me interesa un carajo de hecho creo que Augsburgo yo lo ocupo para formar Alemania me suena demasiado Bohemia Suecia forzamos religión reparaciones de guerra no de hecho forzar religión no porque Augsburgo es el lector ¿sí verdad? sí, sí, sí y sería conservar un lector que no me interesa conservar porque me odian reparaciones en Baviera y ya está ya está o sea me estoy mandando un buen dinero del tema oh creo que cayó me suena que cayó Estocolmo cuatro educados de momento así que Estocolmo vamos a firmar paz con ellos bien ocupo que me des reparaciones con Polonia porque cualquier cosa quiero una base una base para el norte que no quiero pedirle algo aquí muy cerca porque podría molestar a Rusia no tengo transportes pero puedo pedir la acción militar a a Dinamarca dinero no me lo das todo hasta el cuarenta y tantos al cuarenta y uno hay cuarenta esa es la paz otro que se va y yo me llevo Calmar nada mal nada nada mal un lindo regalito para mi para mi persona subimos esto esto lo quitamos ahora vamos a Dancing tengo un tema 28 barcos vamos a construir 5 galeras 5 transportes perdón porque los transportes van a ser bastante importantes considerando que tenemos Calmar ahora está liado con Hungría lo cual no me interesa tal vez se la hubiera quitado muy probablemente pero vaya ahí está 5 transportes para poder ir y venir a Calmar el nivel de nuestro rival la opinión de Dinamarca es mayor a 100 creo que lo puedo conseguir ya que estamos en guerra Baviera 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 sigue en plan no quiero tener heredero y ese plan me gusta como si fuera estéril sería genial no es perfeccionista el ruso cuidadoso genico el ruso si es estéril oh dios el ruso si es estéril eso es genial porque incrementa las posibilidades de meter un Hagelion tu ya tienes de heredero así que me preocupo de tu guerra de sucesión tu no me preocupas tu si me preocupabas no Habermasburgo quien más Austria nada más Austria a ti eso hubiera un noble verdad un noble es pecador bueno yo tengo un ejercito aquí que no está haciendo nada a ver este me faltan 10 puntos 2 meses bueno los dejo que pasen me tendría poder meter un ejercito aquí verdad en Lund oh si que puedo esto me da un para conquistar Suecia que me te la sale bastante y más a futuro incluso conquistar Dinamarca why not la horda empieza a tener momentos de recesión Suecia sale con Saboya bueno para lo que me importa que pasó aquí Castilla tiene una derrota están intentando recuperar Nápoles y Lucania aquí hay tropas interesting ahora usé de tenedra por lo que parece asedio 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 tres vamos al asedio tres primero parece que australia tiene un herederito un George o un Habsburg nuevo mundo no sé parece que hay movimiento de tropas Budenburg ha caído bohemia asedio si está como que me declara una guerra yo no sé dice que su nombre es Francia yo no lo conozco está como que pues si he oído que te declara una guerra pero yo no he visto ningún combate charrúa con portugal que lindo que lindo este me preocupa que los aliados empiecen a remitir voy a recuperar Baden que está en poder de bohemia lo cual me gusta quien firmó Luca Luca efectivamente Luca se depisa Saboya o sea anexión total si anexión total ay Saboya tú quieres formar Italia por lo que veo te falta Milán Roma todo esto y Roma lo puedes conquistar es reformado 4Ks por allá las fuerzas están remitiendo contra la horda horda a la cual me guste darle una paz blanca no me interesa la verdad bueno que elimine su alenso con polonia eso es lo que quiero que que elimine su alianza con polonia eso es todo Dios la fuerza naval yo pensé que el otomano nos iba a ayudar a tener la zona aquí super controlada y esto mira este ya puede también pecar de que se vaya 60.000 hombres a veces me pregunto si la ella piensa eso ya no vamos a la frega de San Juan mete es que encima lo hice protestante para mi bien lo hice protestante voyme ya está cansado de la guerra lo cual es un adictivo bastante grande gobierno cambiado ahora es una monarquía administrativa bueno no me puedo quejar parece que los rebeldes van a liberar la zona de aragón principal el otomano está palmando en italia yo es que solo nos queda esta zona la zona de la alianza rebelde la zona de occidente que son los católicos fervientes y la horda de oro pero la horda de oro le queda poco tiempo la verdad le queda poco tiempo entonces no me preocupo mucho de ello puedo subirme a la relación si si voy a conseguir la misión ah mira gran bretaña está desembarcando 6k iba a rumbo a picardy luego se sacó al señor lieja de la guerra van a meterse primero a combatir en zonas italianas lo cual bueno no me molesto el turco está sacando ejércitos de aquí gran bretaña se viene a combatir el mediterráneo lo cual le aplaudo bastante bien siempre la flota en algo interesante uy ese combate lo vamos a perder acá hay muchos refuerzos incluso creo que vendían para acá debo estar listo si pienso retirada de momento no parece que quieren conservar el asedio provenza también hay que sacarla de esta guerra antes de que algo malo pase dinamarca bien ve esta parte no no está bien ve ay el asedio de Lieja ha concluido vamos a ver si Lieja quiere capitular espero yo del dios que si quiera capitular ya vamos a Namur vamos a ver si quiere capitular este hombre si quiere bien este tío ocupó reparaciones de guerra fuerza religión no que tiene más protestantes aquí mejor para mí es protestante tu país es protestante conviértete por amor de dios vamos a retirar las tropas a Breda o a aquí vamos a retirarlas para poder fumar paz sin el exilio a ver esto esto no importa esto tampoco 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 Francia si me interesa no me importa en ese caso a ver tú no eso ahora nos queda centrarme personas de guerra hasta aquí vamos vamos allá perfecto eso me alegra al corazón uno menos vamos aquí me gustaría que se reagruparan todas las tropas en torno a Saboya aunque hay que terminar de recuperar el tema hora de oro creo que ese es su capital no Saratov efectivamente probablemente con la caída de Saratov podamos hacer que estos capitulen y darles otro enfoque esas tropas uff dios son demasiadas creo que voy a emprender una retirada no lo dudo a ver es que tú aceptarías ya paz y fíjate la paz que te voy a pedir te voy a pedir paz blanca no entonces coña eh supremacía religiosa y jorne 54 puntos podría pedirte más incluso pero esto está ocupado por Austria Calella Gran Bretaña que es líder de la guerra aún nada más nada más Baviera 50 años está preocupando todo el mundo el tema de Baviera Altamargo si no me preocupa porque se cabe un Jagelion y bueno un Jagelion oh dios creo que acá voy a huir porque aquí hay demasiadas tropas juntas muchísimas tropas juntas y apenas todos juntos sería lo ideal para romper a Francia es que no es que no entiendo porque están atacando ahí y más que son misiones suicidas son 40 50 acá los que están atacando bueno ahí viene el turco y ahí vienen todos y ahí vienen todos y ahí vienen todos universidad de conisber fue el poeta George Sabinus sobrino de Filiq Melancton los dos estudiosos lituanos Stanislavas Rapalionis y a Barahumas Barahumas Culvietis fueron algunos de los primeros profesores de la universidad patrocinamos la universidad obvio tenemos dinero de sobra para hacerlo nos da puntitos administrativos que son bastante dulces que voy a aplicar para convertir esta zona de Konigsberg hablando de Konigsberg la universidad se va a encargar de patrocinar los cores de Konigsberg el clero como novedad le voy a dar 2 4 8 6 6 3 esta me parece bien el clero no no este mapa no ya estoy pasando de mi tiempo vamos a dejar aquí este segundo episodio de la guerra religiosa 31 de soldades genial la Horda de Oro creo que va a capitular dentro de nada dentro de nada muy probablemente en el siguiente episodio nos dedicaríamos a el tema Horda de Oro el tema Saboya Francia Castilla por mi parte es todo muchachos nos vemos la siguiente ocasión disculpa la siguiente ocasión con más de Prusia con más de la guerra religiosa muy probablemente en el penúltimo episodio de guerra religiosa hasta la próxima adiós que nos vemos en el próximo episodio